Música ¿Qué tal? ¿Cómo estamos gente? Bienvenidos a un nuevo directo Hacía muchísimo tiempo que nos hacía en Twitch Siempre lo he usado en el canal de YouTube, pero en esta ocasión tenemos un pedazo de strike así de gordo Y no podemos hacer el directo, pero no por ello nos íbamos a quedar sin directo del nuevo mapa de zombies Antes me mato, contra la pared de un cabezazo Antes me mato, contra la pared de un cabezazo Antes me mato, contra la pared de un cabezazo Estoy en silencio porque no me lo creo ¿Qué está pasando? Por favor, déjame salir de aquí Por favor, cabrones, déjame salir de aquí Por favor, déjame salir de puto aquí Joder Joder, y creo que después de esta me faltaría otra pared Oye, que si tuviera balas de la console Pues lo mismo, podría hacer algo No, 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 no No, coño Porque se ha cerrado la maldita trampilla La maldita trampilla se ha cerrado Pero vamos Mucho de más Joder, 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 hermano Joder, 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 hermano Me cago en la puta Estaba clarísimo, tío En una zona tan cerrada ¿Cómo cojones iba a sobrevivir? Y no tengo el robusto, estoy muerto Estoy muerto No 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 Pero esto sí ¿Qué pasa con el huevo? No entiendo No entiendo Me ha desaparecido el huevo, tío ¿Qué pasa? ¿Que lo tengo que cubrir y no lo sabía? Me vuelvo a ir al sitio este A ver si me sale aquí Es que me estoy rayando un montón Porque el huevo está ahí No me jodas que esto es un bug, tío A ver cuánto aguanto sin... Titán Apretar aquí el zombie Bien, chicos, la tenemos Hemos tardado tan solo una hora En conseguir la pieza del escudo Muchas gracias por la espera Yo creo que tardo más en conseguir el escudo Que en hacer el easter egg Ahí ya me he venido un poquillo arriba Porque en hacer el easter egg se te va de las manos Pero bueno Pero no la veo ¡Joder! En el otro lado ¿En el otro lado? ¿Qué lado? ¿Qué lado? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba o abajo, tío? ¿Está arriba o abajo? No la veo No la veo No la veo No la veo ¡No la veo! Arriba, arriba, arriba ¿Dónde? ¡No, no, no sé! ¡No sé qué hago, tío! Ahí está Hacemos eso Bien jugado, Grefg Potencia de la caja Me estás tomando el pelo Es que me estás tomando el pelo Estoy muerto Pues casi, ¿sabes? No, casi no Más de un cargador ¿Qué me estás tomando? Las runas 17 aguantan tanto Eh, 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 eh Tranquilo, ¿sabes? No puedo poner malo, tío No puedo poner malo Lo que te acuchillo así Y luego así así Y luego te hago así en un momento Y luego, tío, pues termino de reventar No, 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 no No hagas el tonto No hagas el tonto, por Dios Que mira lo que te acaba de pasar En este momento de la partida Está un poquillo complicado Ir a mejorar El Quick Revive sí que me lo puedo comprar Voy a ir al principio a aguantar allí Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uh! ¡Qué! ¡Muñones! 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 ¡Puto momento! Tengo que mandar una canción sin copy Para irme a mear Porque estoy meando Dios me pone Estar meándome No puedo hacer el easter egg Estampa Esto es muy peligroso Lo que estoy haciendo aquí Esto es ¡Aaah! ¡Aaah! Ha dado la puta casualidad De que no llevaba el escudo Tío Con el escudo Podría haber salido de esa Ya bueno Te quitan todas las ventajas Te quitan el ventajadito Estás en la puta mierda No te puedes permitir morir ahí Tío Y todo por la ansiedad De querer hacerlo pronto Antes Voy a morir aquí Nada tío Y me lo quita justo cuando me voy Me cago en tu puta madre Quita de aquí Nada Estamos muertos Estamos muertos Más que nunca Pero por qué estoy bloqueado aquí Pero por qué ¡Muy dios! ¡Ya puta! ¡Mío! ¿Qué es esto? ¡Conja! ¡Qué! ¡Eh! ¡No! ¡Noooo! 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 ¡No, Dios! ¡Puta madre, hostia! ¡Joder! ¡Noooo! 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 No, no tiene, no, no tiene sentido No lo tiene, y una cosa que no tiene sentido, pues no la tiene Una cosa que... No, 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 no 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 No, no Qué bien, oye Venga, chavales Espero que os haya molado ¡Noooo! ¡Noooo! Espero que os haya molado El streaming, aquí terminamos El puto barroclaw Voy a tener que pasar por el medio O coger una munición Es que es lo más alucinante Que vi nunca Ponte el regusto Ponte el regusto Es el mejor chicle ¿Por qué otra vez? Es que no lo entiendo Ya estoy muerto ¿Por qué me he quedado ahí a un centímetro de él? Mirándoles que siempre igual en la vida Voy a conseguir esto, tío Que me encanta el batido ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal No, hay peor Me ha matado Me ha matado Siempre arriba Siempre por encima del resto No, hay peor Seca2 El video Las piano El nebeno geen온